Saludos cordiales a toda la familia grande que nos está observando en las diferentes plataformas digitales donde vamos a publicar este video. El día de hoy vamos a hacer el sorteo del iPhone 14 a las personas que cumplieron con todo lo que se requería en nuestro Instagram largui-visteceballos en el cual pues fue un concurso hace algunos meses atrás aquí tenemos nosotros el iPhone 14 que viene con algunos accesorios, no muchos así son los originales que vienen con las cajas, ahí está, como usted puede ver de paquete, totalmente de paquete y vamos a hacer nosotros el sorteo que aquí están los usuarios que cumplieron todos los requisitos en Instagram seguirnos en largui-visteceballos en YouTube, largui-visteceballos en TikTok largui-visteceballos en Twitter, en la página de Facebook largui-viste y así siempre pueden participar, esto lo vengo haciendo desde el 2006 que tengo redes sociales y el día de hoy vamos a cerrar este evento del iPhone 14 ahí ustedes pueden ver, vamos a sacar al ganador de manera directa sin ver, ahí está, de un grupo y de ese grupo vamos a sacar uno, ahí el que sea vamos a ver quién es el ganador o quién es la ganadora la ganadora es LadySitan-DN bueno, ese es el usuario de Instagram, ahí está LadySitan-DN, esa es la ganadora, esa es la ganadora que le vamos a escribir del iPhone 14, muchísimas gracias por participar recuerden que este viernes celebramos el día de la madre 3 de la tarde con fabulosos premios, más de 10 mil dólares gestionados en premios que van a ser netamente en vivo, presencial y con esto pues nosotros seguimos haciendo eventos de una u otra manera que beneficien a la familia grande de Santa Rosa y la provincia un abrazo inmenso, estamos con ustedes en otro evento recuerden seguir en las redes sociales la revista se va y en Twitter, en Facebook, en TikTok en todo, que siempre estamos activando de esta manera Dios me los bendiga familia grande estamos hasta la próxima en otro contacto